¡Ey! Súbele al radio, que ya llegó el Grupo Estreno Internacional Esto es para que lo gocen en Puebla, México, Los Águeles, California y Nueva York ¡Escucha! ¡Cumbia con sabor! ¡Cumbia con sabor! ¡Ey! Súbele al radio, que ya llegó el Grupo Estreno Internacional Ya vienes sonando la cumbia, pa' bailar, pa' gozar Ya vienes sonando la cumbia, pa' bailar, pa' gozar Que la nueva de las bandas, pa' bailar y a gozar Baila, baila, la cumbia, báilala, ya la toca, estreno internacional Suena, suena la cumbia, suena la que las bandas internas se prenderán Suena, suena mi cumbia, México, Los Águeles, Nueva York Suena, suena la cumbia, México, Los Águeles, Nueva York Goza Ya vienes sonando la cumbia, pa' bailar, pa' gozar Ya vienes sonando la cumbia, pa' bailar, pa' gozar Que la nueva de las bandas, pa' bailar y a gozar Que la nueva de las bandas, pa' bailar y a gozar Baila, baila, la cumbia, báilala, ya la toca, estreno internacional Suena, suena la cumbia, suena la que las bandas internas se prenderán Suena, suena mi cumbia, México, Los Águeles, Nueva York Suena, suena la cumbia, México, Los Águeles, Nueva York Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo